Ay, dábame el pelo... Ahí, ahí... Defiénerle... defiénerle... ay, chito... mire... ya esta Polgueís... ¡Ahhh!!! ¡¿chupe PAT?! ja, ja... yotras... otra... Chupi, otro, otro... a ver si me da un cantazo... ¿Ya se te quitó la bravería? ¿Ya se te tiró la guapería? Mira, se me quitó. Ya no me la hagas. Ya está pa' allá, tío. Ya está pa' allá. Mira, mira, me busca para brillarme la cara. Mira, no me arañe la cara. ¡Ay, la orejita! Mira, en cocora, mira. ¡Chude! Y otra, otra. Ya, ¿Ya se te quitó la guapería? Ya se te quitó la guapería, chupi. Echa pa' allá, tío. Déjame inquieta. ¡Echa pa' allá, tío! Déjame inquieta. ¡Ya!